One Creek, It's a It, Find Free, Word, Prestemes and Plugins, Noti Tarde, la música de la película Arangol fue nominada en la categoría Banda Sonora de Película de los Premios Pepsi Music 2018. La dirección musical de la película se inspiró en las ciudades donde Juan Arango, futbolista venezolano, ha desarrollado su carrera como jugador, según nota de prensa. Los ritmos de parranda, onda nueva, rock, ritmos afro-venezolanos y la jota mallorquina forman parte de la Banda Sonora. Película de Arangol Gregoría Antonetti, director musical del film, es el responsable del tema Yo voy a llegar, interpretado por Luis Fernando Borjas, Francisco León, María Gabriela García, Mari Olga Rodríguez junto a la agrupación La Parranda. El tema, Cuna de nubes, describe un momento sensible en la vida de Arango. Otro de los temas centrales del documental, es, Arango, compuesto por Nacho e interpretado por Víctor Muñoz. La propuesta, que mezcla la samba y el género tropical urbano, el cual pretende demostrar el espíritu luchador del delantero venezolano durante su carrera futbolística. En Miami y República Dominicana Arangol, dirigido por Emil Zavala, y producido por Yomaira Molina Landaeta, cuenta los inicios de Juan Arango en el Club Nueva Cádiz, su paso por el Real Club Deportivo Mallorca. Así como el paso por Borussia Mönchengladbach y Club de Fútbol Pachuca, Club Puebla, Club de Fútbol Monterrey, Club Tijuana y su trabajo en el cosmos de Nueva York. El film se estrenó en diciembre de 2016 y se ha exhibido en Miami y República Dominicana. Además participó en el Festival de Cine de Fútbol Minuto 90 Edición Perú y Colombia. El ganador del premio a Banda Sonora de Película será elegido por votación del público mediante la página www.premiospepsimusic.com. La ceremonia de los premios Pepsi Music se realizará el 27 de septiembre en el estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT. Lee también, falleció Alfredo Gallardo, entrenador venezolano de fútbol. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.